Protestan frente a la Dirección Regional de Educación de Junín, DREG, los padres de familia de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 3017-2 del Centro Poblado de Wari en Huancán, los cuales exigen que la directora Aide Lourdes Yarupaita no retorne a su plaza para ejercer funciones después de ser absuelta de un proceso administrativo. Yarupaita habría sido acusada en el año 2017 por malversación de fondos y maltrato a los padres de familia. ¿Qué están reclamando? Estamos reclamando que el día lunes nos damos con la sorpresa. La UGEL manda un oficio a la directora actual, que es Carla Mendizábal, diciendo que tiene que volver a su plaza actual, que es Huancán. Entonces, por lo tanto, que tiene que volver la directora titular, que es Aide Lourdes Yarupaita Campos, cosa que con ella nosotros hemos tenido problemas en el año 2017. Nosotros los padres de familia hemos hecho un plantón en abril del año 2017 y le han sacado y le han puesto a disposición de la UGEL. Entonces, hasta ahora estamos con ese problema. A ella, en un tiempo del año pasado, a fines de año, había salido absuelta. Hasta esta dirección regional llegó la directora de la unidad de gestión educativa local de Huancayo, Reina Girón, en ausencia del director Walter Angulo Mera, para solucionar este conflicto por encontrarse dentro de su competencia. La técnica normativa señala claramente que los directores o los profesores que una vez hecho un proceso, terminan su sanción, deben retornar a sus mismos centros educativos. Eso dice la norma. O sea, por esa situación es que la directora del centro educativo ha tenido que retornar a su plantel. Como refiere Reina Girón, según normativa del Ministerio de Educación, todos los docentes y directivos que hayan culminado su sanción o hayan sido absueltos de algún proceso, tendrían la opción de retornar a sus plazas originales, siendo cinco directivos a nivel de la UGEL-Huancayo que se encontrarían en esta situación. Tenemos más o menos un por medio de cinco cargos directivos a los cuales están retornando sus plazos. Algunos ya han sido ya repuestos, puesto que estamos en plena época de evaluación de sus cargos y esto al 31 de diciembre ya estaremos ya bien ratificándolo o, en todo caso, de acuerdo a la evaluación que tengan, serán desaprobados en sus cargos directivos. Sin embargo, los padres de familia y docentes de esta institución educativa de UARI estarían en desacuerdo con la normativa que podría alterar el clima institucional de retornar a Yarupaita por la tensa relación entre las partes implicadas. Después de llevarse a cabo la reunión de la directora de la UGEL-Huancayo, el encargado de la DREC y la junta directiva de esta institución se acordó que Aidey Yarupaita no retornaría a la plaza por pedido de los padres de familia, que además solicitaron se realice una nueva revisión de este caso. Revisión de este caso. Le han sacado y le han puesto a disposición de la UGEL. Entonces, hasta ahora estamos con ese problema. A ella, en un tiempo del año pasado, a fines de año, había salido absuelta. Nosotros, como PAFA, hemos apelado a eso. Entonces, de lo que hemos apelado hasta ahora no tenemos un... Nadie no nos da razón, nadie no nos dice, ¿saben, señores, esto o qué ha pasado? Nadie no se ha acercado, no ha venido la UGEL. Hemos presentado también documentos aquí a la DREC, tampoco la DREC no ha venido. Mientras tanto, se le delegaría la dirección por encargatura a un docente hasta culminar el año escolar. Como este refrán, el que no llora, no mama. Tuvieron que salir a protestar los padres de familia para que alguna autoridad escuche su queja y solucione sus necesidades.